Interesante esta postura, diría yo una postura, que es la frase de Glenn Clough, dice ella, lo que la salud mental necesita es más luz solar, más franqueza y más conversaciones sinvergüenza. Ay, me encanta. Sinvergüenza. Es decir, no es que usted sea un sinvergüenza, sino que no tenga vergüenza para hablar sobre... Para hablar, tome sol, sea honesto y hable abiertamente, básicamente. Sí, me encanta eso. Me gusta. Bueno, seguimos nosotros aquí en este Camino al Sol y vamos entonces a compartir nuestra reflexión esta mañana. Terapia de la esperanza para los momentos oscuros. ¿En qué consiste esto de la terapia de la esperanza? Bueno, todos necesitamos amarrarnos a algo cuando las olas de la vida nos golpean y nos arrastran. Y hay modelos terapéuticos basados en la esperanza que precisamente buscan darnos herramientas para transitar mejor por esos momentos difíciles. Decía el psiquiatra y neurólogo Viktor Frankl que la vida, en última instancia, no es más que asumir la responsabilidad de encontrar las respuestas adecuadas a cada problema que se nos presenta. Es cierto, pero como bien sabemos, no es fácil dilucidar cuáles serían las mejores estrategias ante los desafíos que nos propone el destino. Y es ahí cuando entra muchas veces el juego de la terapia psicológica. La finalidad de los diferentes modelos psicoterapéuticos es guiar a la persona para que por sí misma tome las mejores decisiones partiendo de sus propios valores y necesidades. Con tal propósito, existen enfoques tan enriquecedores como vitalistas que vale la pena conocer. Y por eso mencionamos el día de hoy la terapia de la esperanza. Bueno, pues la terapia de la esperanza es una corriente inspiradora que busca ofrecer herramientas a los pacientes para que puedan lidiar mejor los instantes difíciles. Porque todos pasamos por circunstancias en las que de pronto el presente se nos hace crudo, se nos hace duro y el futuro se empaña por completo. Entonces, en este escenario que agradecemos amarrarnos a algo ante estas olas que casi sin saber cómo nos van llevando por ahí a la deriva. Entonces, conozcamos y les parece en qué consiste esta terapia que se nutre de la psicología positiva. Así es, terapia de la esperanza. La terapia de la esperanza es una forma de tratamiento breve y semiestructurado que encamina al paciente hacia la consecución de metas. Se trata de un enfoque que hunde sus raíces en la teoría cognitiva de la esperanza formulada por Charles Snyder. En un trabajo publicado por él mismo, en el año 2002, define sus bases y propósitos. El pensamiento esperanzador sería ese mecanismo mental que insta a la persona hacia la consecución de objetivos y también a la superación. Todos necesitamos ese componente motivacional para imaginar nuevas rutas dirigidas al cambio, de manera que se pueda afrontar lo que duele y dar forma a la vida que queremos. Estamos ante una corriente terapéutica que parte de la psicología positiva y que a su vez integra intervenciones cognitivo-conductuales, herramientas narrativas y conceptos de la terapia centrada en soluciones. ¿Cuáles son las estrategias entonces que definen esta terapia? Una de las figuras más destacadas en el campo de la terapia de la esperanza fue Shane López, además de ser miembro de la Asociación Americana de Psicología. Fue autor de libros como Making Hope Happen, Create the Future You Want for Yourself and Others. Esto fue en el 2013. En uno de sus trabajos de investigación, López definió este enfoque como ayudar a la persona a que construyera una casita interna de esperanza. Me gusta esa figura, crear una casita interna de esperanza. Se refirió a un espacio desde el cual mejorar tus auto-percepciones más profundas y asentar las bases de un pensamiento a gente que sea concentrado en un objetivo. Entonces, veamos ahora cuáles son estas estrategias que definen este interesante modelo para que juntos podamos hacer nuestra casita interna de esperanza. Me gusta eso. Bueno, la primera estrategia, mejorar las creencias auto-referenciales de la persona. Uno de los propósitos de esta terapia es facilitar que el diálogo interno sea más esperanzador y menos debilitante, que dejemos de decirnos, Rey, yo sí soy bruto, yo sí soy bruto, yo no puedo, esto sí es difícil, eso hay que cambiarlo. Por lo general, muchas personas inician un proceso terapéutico porque arrastran consigo ideas y auto-percepciones negativas y muy sesgadas. El primer paso, entonces, será siempre trabajar lo cognitivo para abrir nuevas perspectivas y, entonces, facilitar el cambio conductual. Y luego está infundir un sentido de la esperanza orientado a objetivos. Los pensamientos esperanzadores son aquellos que nos hacen soñar con nuevos caminos para el bienestar. La estrategia es pensar en nuevas metas, en nuevos objetivos. Estos últimos son como puentes que nos harán salir de ese instante oscuro hacia ese futuro que merecemos, que queremos crear. Y, bueno, luego viene la reestructuración cognitiva para facilitar el cambio. Uno de los pilares es precisamente la reestructuración cognitiva y, gracias a ella, se modelan, se flexibilizan y se cambian esas creencias y razonamientos más disfuncionales por una mirada interna, entonces, saludable y positiva. Luego está la alianza terapéutica para facilitar la participación de la persona. El profesional entrenado en la terapia en cuestión sabe que el cambio no será posible. Si no logra una alianza significativa con el paciente, se debe, entonces, crear un entorno terapéutico seguro, nutritivo y con base en la confianza desde el que se despierten las fortalezas de la persona. Esta última debe percibir, ya para cerrar esto, que tiene un papel activo en sus procesos de crecimiento y sanación. Sesión a sesión, entonces, se va tomando un poco de conciencia. Y me gusta que la terapia de la esperanza no consiste en exclusiva en despertar el pensamiento de que todo va a salir bien. Por eso está esta otra estrategia, mejorar las habilidades de planificación y de solución de problemas. Consiste en difundir un pensamiento más positivo y motivador, encauzado a nuevas ilusiones y nuevos propósitos en los que trabajar. Y es lograr que el paciente desarrolle una perspectiva vital, más resiliente y más confiada. Pero para alcanzar esa cima, conviene mejorar en la persona sus habilidades de planificación, de resolución de problemas y también de gestión emocional. Todos estos pilares contribuyen a la construcción de una autoestima más fuerte y a una mejor autoeficacia. Bueno, ya cerrando esta partecita, infundir este sentido de esperanza resulta muy beneficioso para quien esté en plena batalla, por ejemplo, con una depresión. Bueno, si usted está metido en una tristeza tan triste, bueno, pues piense un poquitito. Esto como una solución también para quienes estén en un proceso de duelo, tras una ruptura afectiva o bien tras haber perdido un ser querido. Asimismo, las personas que están en plena crisis existencial o en instantes de hacer frente a un cambio, verán en este modelo una gran herramienta. Bueno, y finalmente cabe señalar, Rey, que este enfoque terapéutico cuenta con bases avaladas por la ciencia y que se asienta sobre otras terapias muy reconocidas como es la cognitivo-conductual. Estamos, por tanto, ante un recurso tan interesante como útil para paliar la angustia y habilitarnos en esas herramientas que nos transforman en agentes activos del cambio que necesitamos. Eso tendrá la esperanza, cada persona que asuma esto tendrá la esperanza como su principal combustible. Eso me gusta. Bueno, terapia de la esperanza para los momentos oscuros. ¿En qué consiste esto? Un escrito de la psicóloga Valeria Sabater que compartimos aquí hoy en Camino al Sol. Un escrito de la psicóloga Valeria Sabater